Mi nombre es Celia Álvarez y represento al negocio cooperativo de Colores Concept. Mi negocio es una consultoría. Nosotros trabajamos con organizaciones sin fines de lucro, pueden ser gubernamentales o no gubernamentales. Nosotros somos el puente entre la organización y la comunidad. Y de ahí nació la idea de hacer lo mismo que ya estábamos haciendo, ¿verdad? Así, solamente voluntariamente. Y ahora poder tener un ingreso por eso. El sueño que yo tengo es seguir siendo independiente. Ya experimenté lo que es ser independiente. No depender de la pareja para poder sostener mi casa, poder sostener a mis hijos. Poder impactar a más mujeres, ¿verdad? Positivamente que el ejemplo que a lo mejor puedan ver en mí, lo puedan ellas también replicar, ¿verdad? El saber que se puede, que un negocio cooperativo funciona. Yo creo que eso se necesita. Organizaciones como Prospera que nos apoyan, que están ahí detrás, ¿verdad? De nosotras para si algo no sabemos, si algo necesitamos, nos tienden esa mano y que esto se pueda seguir haciendo más grande. Yo creo que el sueño que tengo para todas las mujeres que vienen a Prospera es lo mismo que yo pude experimentar, ¿no? El que se sientan que ellas pueden salir adelante solas, tienen las habilidades, tienen los talentos, tienen esa fuerza interior para poder sacar adelante su sueño, su familia, su negocio. Pero Prospera para mí es como una familia que siempre está ahí apoyándote en las buenas, en las malas. Siento que han estado allí en cosas que necesitábamos, cosas que faltaba pulir quizás. Ha estado allí para poder ayudarnos y poder sacar adelante o terminar las cosas que queríamos hacer desde un principio. Con tu apoyo, nuestros sueños pueden ser posible.